para hoy en la cocina de agua tenemos una receta muy rica que doña maria julia nos preparó pero antes ella nos va a hablar un poquito sobre la receta que nos va a hacer para el próximo mes si dios quiere que es la jalea de chile verdad vamos a hacer una jalea de chile con chile picante y chile dulce es una receta que tengo ya por mucho tiempo y la comercializo ahorita no le puse la etiqueta porque las preparé pero en la próxima les voy a hacer una demostración de esa receta espero que les guste y les traeré otras recetas que todavía son sorpresas de hecho si ustedes pueden ver esta mesa ya está cubierta con las recetas de este mes de enero aquí tenemos torrejas tenemos tortas de yuca verdad con maíz tenemos pastel de manzana y tenemos un mus de melocotón todas esas recetas doña maría julia nos la hizo para este mes de enero para que puedan este compartir con nosotros en la cocina de agua y ustedes saben que ella cocina delicioso así que les recomendamos aquí aparece el número de teléfono de ella recuerden para que ustedes hagan sus pedidos o bien ustedes pueden venir a heredia donde pueden encontrar la cafetería de julia buenas tardes en mi nombre de maría julia gutiérrez y estamos en esta tarde en familia dorada hoy les voy a hacer una receta que es torrejas es una 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 receta muy muy antigua de familia que ya se practica poco entonces este yo la la quiero este se la quiero hacer a ustedes para que no se olvide porque es rica y es vamos a batir los huevos si ustedes desean batir los huevos de otra manera que los huevos no se esponje un poco más lo pueden hacer en batidora o algún otro o con un globito lo pueden hacer pero yo lo estoy haciendo así porque a mí me gusta que me sepa huevo hay mucha gente que no le gusta el sabor a muy pronunciado de huevo entonces este lo pueden hacer de otra manera de manera de que no no tenga tanto sabor a huevo ahorita le esté lo que vamos a necesitar para esta receta son un bollo de pan si está del día anterior mejor porque necesitamos que ese bollo de pan esté suave vamos a ocupar tres huevos y media tapa de dulce que yo ya la 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 tengo en miel verdad este ahorita vamos a freír este este huevo ya tenemos la miel a ese punto de que está hirviendo está ya bastante espesita y así la necesitamos esta es una receta muy sencilla de hacer como ustedes ven hemos puesto el después de que el huevo se cocinó le volvemos a pasar otra vez al sartén eso para que se nos dore eso lo aprendí de mi mamá porque yo conocía la receta pero no sabía ese truquito de devolverlo a pasar de nuevo por la por el sartén para que la miel se vuelva a pegar al pan bien y no quede suave es muy rápido eso es un postre que lo que usted lo puede hacer en diez minutos para para el almuerzo para para un cafecito en la tarde inclusive hasta lo podemos acompañar con helados mucha gente también lo acompaña con natilla pero yo lo prefiero lo prefiero solito les ha parecido fácil verdad que sí es muy muy fácil luego les voy a a presentar ya el platito se ve muy sabroso como ven aquí ya está la receta la hemos terminado pues nos vemos en la próxima con otra receta más en familia dorada mucho gusto hasta luego no 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 Bienvenidos a la familia adorada, feliz año para todos en este 2018 que Dios regala es un don, es el don de la vida, por eso hemos de apreciar este nuevo calendario para tomarlo positivamente, cuando hay alguien negativo dice que he tirado un año menos de vida pero más bien es un año más de experiencias para compartir siempre los proyectos personales familiares, laborales, por eso este nuevo calendario, este nuevo año es una bendición de Dios dentro de esa historia de la salvación. El tiempo de Navidad que comenzamos el 25 de diciembre o con la misa de Nochebuena del 24 ya tiene su cierre el lunes 8 de enero, por eso tenemos la fiesta de reyes, los reyes magos, esta fiesta se le llama la epifanía, la epifanía es la manifestación de la salvación para todos los pueblos, por eso vienen estos magos o estos reyes de oriente a adorar al niño. Este 7 de enero es esta fiesta de la epifanía donde la salvación está para todos. El dulce nombre de Jesús, Dios salva se llama, es el nombre bíblico, siempre tiene una misión. Bíblicamente el profeta, Jesús, la Virgen María están llamados para una misión, en el caso de Jesús, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, por eso en algunas culturas incluso el 6 de enero, día de reyes, es cuando se hacen los regalos, los regalos, una costumbre muy dada en España, costumbre muy dada en Estados Unidos y en otras regiones, se esperan para comunicar los regalos. En el caso de los reyes magos, le llevan tres regalos al niño Dios, oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, porque es el Dios que se encarna, se anonada, se encarna en la Virgen Santísima para rescatarnos de la esclavitud, de la muerte, del pecado y se presenta como el camino, la verdad y la vida. Hoy quiero comentarles sobre el tema del envejecimiento, la geriatría y la gerontología. El envejecimiento nosotros lo consideramos un proceso que se caracteriza por una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas para responder a cambios, ya sea en el ambiente interno del organismo o en el ambiente externo, como por ejemplo la temperatura, la deshidratación, la humedad, etc. Usualmente estos cambios son lentos, progresivos, graduales y una persona con un envejecimiento exitoso es probable que alcance una edad avanzada siendo independiente y viviendo en buenas condiciones. La geriatría por otro lado es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, del tratamiento, la prevención y la rehabilitación de las enfermedades que más frecuentemente afectan a las personas mayores. ¿Cómo podemos relacionar entonces la geriatría con el envejecimiento? Bueno, el objetivo de la geriatría y la gerontología médica es extender la esperanza de vida libre de enfermedad. Eso significa, por ejemplo, en el caso de los costarricenses, que en general o en promedio la esperanza de vida es de 78, 79 años, que ojalá todos los costarricenses llegaran a 78 años en excelentes condiciones, o yendo bien, caminando, siendo independientes, sin ningún dolor, con la menor cantidad de enfermedades o con enfermedades que estén bien controladas. Para lograr ese objetivo fundamental de la geriatría y la gerontología, no son suficientes las acciones que se inician a los 60 años. Por acciones, por razones meramente administrativas, en el caso del Hospital Nacional de Geriatría recibe personas de más de 60 años. Pero desde el punto de vista científico, biomédico, estrictamente hablando, las acciones para obtener un envejecimiento exitoso deberían empezarse muchos años antes. Estamos hablando de que las décadas más importantes van a ser entre los 40 y los 60 años. ¿Cuáles son esas acciones que me permitirían a mí tener un envejecimiento exitoso? Bueno, son varias. Algunas las llamamos factores intrínsecos, ¿verdad? Por ejemplo, la herencia. Si yo vengo de una familia que tiene una alta longevidad, pues yo tengo alguna posibilidad también de tener una longevidad exitosa. Sin embargo, este factor se ha estimado en que representa alrededor de un 20%. El 80% viene de factores externos. ¿Cuáles pueden ser factores externos? La alimentación. ¿Verdad? Curiosamente, entre más estemos pasados de peso o con sobrepeso, menos es la esperanza de vida. Una de las acciones más importantes para el envejecimiento exitoso es mantener un peso corporal apropiado. Esta estrategia nos va a permitir disminuir el riesgo de ser diabéticos, de ser hipertensos y padecer del colesterol sustancialmente. De manera que la aterosjerosis, que es el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias, que está relacionada con las enfermedades cardíacas, con las enfermedades cerebrales, con las enfermedades renales, disminuye dramáticamente. Otra acción muy importante para el envejecimiento exitoso es la actividad física. El movimiento. El movimiento es importantísimo para la salud, no solo del corazón, como se hablaba hace muchos años, que hacer ejercicio es importante para el corazón, no solo para el corazón, para el cerebro, para los pulmones, para los huesos, para las articulaciones, para el sueño, para la memoria, para el ánimo. Entonces, el ejercicio es una de las acciones más importantes. ¿Tarjeta popular? Con esta, se hace un millonario por un año allá en Costa Rica. Tengo que tenerla, tío. Claro, porque con cada compra que haga, acumula acciones electrónicas semanales para este gran premio. Millonario por un año. Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumule acciones electrónicas semanales. Un salario de un millón mensual todo el año. Es un ganador por semana. Hágalo bien, hágalo ya. Disfruta tu agua que yo me voy a Costa Rica. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Las arañas vasculares es un problema muy común que afecta a las mujeres en la tercera década de la vida. Acá en el consultorio del Dr. Cárdenas, ofrecemos un tratamiento, el cual desaparece de esas arañas. El mismo es indoloro, sin cicatrices, con resultados inmediatos y de bajo costo. Nos encontramos en San Ramón de Alajuela, dentro de las instalaciones de la Farmacia Barbosa. Nos pueden contactar al 2447-1645 o en nuestra página en Facebook. Dishnu, la cadena de restaurantes vegetarianos que lo harán chuparse los dedos. Sin duda alguna, somos los expertos en productos deliciosos ideales para usted. ¿Viste esta promo? Te puedes ganar un salario de un millón de colones al mes por todo un año. ¡Millonaria por un año! Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumule acciones electrónicas para ganar un salario de un millón mensual por un año. Banco Popular. Valoramos su trabajo. En la cocina de Daniel preparamos el postre y cena que usted guste y hacemos la mejor torta chilena de Costa Rica. Con el mejor sabor y una excelente calidad, la cocina de Daniel deleitará su paladar. Este mes queremos regalar momentos dulces. ¿Cómo? Con la cocina de Daniel dándoles a todos una torta chilena que es deliciosa. Así que los invito para que le den me gusta a nuestra nueva página de Familia Dorada. Y así pongan su nombre y participen. Recuerden, la cocina de Daniel nos regala una torta chilena todas las semanas. Participen para que la puedan disfrutar en familia. ¡Gracias!